¡Hola, niñas y niños de tercero de primaria! Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3 a la clase de Ciencias Naturales con el profe Ezequiel. Pero antes de comenzar esta clase, acompáñenme rápidamente con nuestro amigo Ajo Listo, porque tiene algo muy importante que decirnos. ¡Vamos con Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. ¡Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros! Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué importante seguir estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Ahora sí, ya les puedo decir cuál es el tema de nuestra clase de hoy. Es un tema muy importante, así que presten atención. Se llama Cuidemos nuestro oído. Y precisamente escucho que ya viene el profe Ezequiel. Ayúdenme a darle la bienvenida. ¡Profe Ezequiel! Hola, Alexia. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Oye, Alexia, hemos hablado estas semanas del sonido. De cómo lo generamos, en qué medio pasa, cómo lo detectamos como el detector de sonidos de la clase pasada, a cuáles hay que prestarle más atención por la alerta, los animales, el espacio. Pero estamos olvidando algo muy importante. ¿Qué? Como lo dijiste, nuestros oídos. Ay, claro, nuestros oídos, que sin ellos no podríamos percibir los sonidos. Exacto. Son los principales para dar pauta a este tema. Pero no hemos visto cómo cuidarlos, cómo es un oído. Hicimos un modelo, pero no vimos cada una de las partes. O qué podría generar que tal vez tengas pérdida de audición. El que estés quitándote las herillas, será bueno, será malo. Ay, son muchas cosas. ¿Te parece que empecemos? ¡Sí! La primera actividad que vamos a hacer es ver un diagrama del oído. Aquí tenemos un oído. Ya lo habíamos hecho. ¿Te acuerdas cuando hicimos el tambor o el cañón de sonido? Pero, ¿cómo se llama cada una de esas partes? ¡Sí! Porque, a pesar de ser un espacio muy pequeño, tiene demasiadas partes, ¿ya viste? Son muchísimas. Muchísimas. Pero, ¿qué te parece si mientras yo te voy leyendo, me vas ayudando a colocarlas? Muy bien. Aquí tengo todas las partes del oído. Lo primero es que recordemos que el sonido es una vibración en forma de onda, que es detectada por... Por nuestra... La parte externa más afuera, la oreja. ¡Oreja! Sí, oreja. Entonces, la parte de afuera es la oreja. Y después de la oreja, tenemos un pabellón aquí en esta parte, que es donde está como hundido nuestra oreja, que se llama pabellón auditivo. ¡Ah! ¿Tenemos alguna tarjeta de pabellón auditivo? A ver, déjame buscar pabellón auditivo. ¡Sí! Aquí la tenemos. La primera parte del oído va a ser el pabellón auditivo, que es la como cuenquita y huequita que tenemos. El pabellón auditivo. ¡Listo! Ya entra el oído. Ya entra el sonido a la oreja. Sí. Y luego las ondas viajan por la parte... por esta parte al interior del oído. ¡Ajá! A esta parte le llamamos canal auditivo. ¡Ah! O conducto auditivo. Aquí tengo una de conducto auditivo. Muy bien, vamos a pegársela aquí. Conducto auditivo. Ok. Conducto auditivo. Aquí. Estos dos, el pabellón auditivo y el conducto auditivo, forman el oído externo, porque lo vamos a dividir en diferentes partes. Ok. El oído externo. Y me imagino que entonces también hay un oído interno. Y un medio. ¡Exacto! Estos dos se encargan de captar las ondas auditivas y las conduce hacia el oído medio. ¡Oh! Aquí. Tenemos aquí una tapita. Sí. Que veíamos que era como el globo o el tambor de nuestro cañón de sonido. ¡Ajá! Esta tapita se llama tímpano. ¡Ah! El famoso tímpano. Te dices, ¡ay, me duele el tímpano! O esa música está tan fuerte que me duele el tímpano. ¿Lo has escuchado? Sí, sí lo he escuchado. Es como un tamborcito. Ok. Aquí tenemos nuestro tímpano. Lo voy a poner aquí para que sepamos qué es esta membrana, ¿ok? Ok. Ahora decíamos que el tímpano es el que recibe las ondas sonoras y vibra como un tambor. Sí. Al vibrar le pega a unos huesitos que son los que tenemos aquí. ¡Ah! ¿Unos huesitos? Sí. ¿Pero huesitos de hueso a hueso? Son hueso, hueso. Porque es lo que permite que al vibrar reciban y pasen esa vibración al cerebro para que lo interpreten. ¡Ah! Martillo. Aquí tenemos, de hecho, martillo. Y son varios porque no es uno. Estos los vas a pegar bien juntitos. Ah. El primero se llama martillo. El segundo se llama yunque. Y hay un tercero que se llama estribo. Es decir, el martillo, yunque, yunque y estribo. Y aquí están. Estos son los huesitos que siguen después del tímpano. Esta cadena de huesitos se mueven y aumentan la vibración que se está generando, transmitida por el tímpano. Y van a mover una... esta parte que parece un... Espiral. Y en un animal... ¡Un caracol! Un caracol. Y esta parte se llama así caracol o cóclea. ¿Cóclea? ¡Ah! Cóclea. Aquí la tenemos. Es la forma más fácil de identificarla porque parece un caracol. Un caracol. Cóclea. ¿Qué? Pero no acaba ahí. ¿Ah, no? ¡No! Ahora vamos con este. Ajá. Este se conecta con la parte posterior de la nariz. Es decir, es un conducto que va desde la nariz al oído. Lo que hace es regular la presión del aire. ¿Por qué digo presión del aire? Porque obviamente por la oreja entra y el conducto auditivo entra aire que toca el tímpano. El tímpano y este nuevo conducto que vamos a ver tienen que hacer la misma presión. Ajá. ¿Qué pasa si uno pone más presión de aire que otro? Nuestro tímpano se va a pandear o se va a romper. Entonces puede tener una lesión. Este... ¿Qué tarjeta nos queda, Alexia? Nos queda nervio auditivo y... Pero este no es un nervio porque es un conducto. Es un conducto. Ese puede ser trompas de eustaquio. Trompas de eustaquio, exactamente, que es el que regula la presión de aire con el tímpano. Ah, y como está conectado a la nariz, es por eso que a veces cuando nos sonamos sentimos en el oído así ¡pum! Exactamente. O como cuando vas en un coche a gran velocidad o subes un... Haces una subidita, sientes cómo se te tapan los oídos. Pero es por ese cambio de presión de aire. Y nos queda uno. ¿Qué tarjeta te queda? Nervio auditivo. El nervio auditivo es la última parte del oído y está atrás de nuestro letrero de la cóclea. A ver... Y mira, las niñas y los niños lo van a ver mejor en su pantalla. A ver... Arriba de la cóclea se ven como unas ligas amarillas. A ver... Este es el que se encarga de transmitir esas vibraciones al cerebro. Ah, ya lo vi. En nuestra imagen parece como unos espaguetis. Exacto. Pero fíjate todo el viaje que hace. Entra por el pabellón auditivo. Ajá. Pasa por el conducto auditivo. Ajá. Hace vibrar el tímpano. Sí. El tímpano hace vibrar al martillo, que es un huesito que hace vibrar al yonque. El yonque hace vibrar al estribo. Ajá. El estribo le manda las señales a la cóclea o al caracol y posteriormente pasa a nuestro cerebro por el nervio auditivo. Las trompas de eustaquio se encargan de la presión al tímpano. ¡Oh! ¿Viste? A pesar de ser una parte de nuestro cuerpo muy pequeña, todo lo que conlleva para poder escuchar algo. ¡Ay, sí! Y también como tiene muchas partes, creo que los cuidados deberían ser mejor. Ajá. Y a veces no le damos el cuidado que merece. Sí, a veces no le prestamos atención. Y, por ejemplo, ¿qué lesiones del oído habrá? ¿Vamos a verlas? Vamos a verlas, sí. Formas de lesionar al oído. Introducción de objetos en el oído. Evitar introducir objetos como los hisopos, los dedos, los lápices o cualquier objeto con punta, que pueden lesionar el conducto auditivo y o perforar el tímpano. Golpes directos en la oreja o en la cabeza, debido a caídas, accidentes o juegos. Se pueden tener pérdidas auditivas importantes y o permanentes cuando nos exponemos a un ruido fuerte, como un cohete o una explosión. Ruidos que se van repitiendo a lo largo del tiempo, como el de las podadoras o las perforadoras de concreto. Escuchar música a un volumen demasiado alto, en fiestas, el transporte o mediante audífonos, es una de las principales causas de pérdida de audición. Cambio brusco e importante en la presión del aire. Cuando la presión del aire no es igual en ambos lados del tímpano, la parte del tímpano donde hay más presión se abomba hacia el lado contrario, lo que provoca dolor y a veces pérdidas auditivas parciales. Es cuando sientes que tienes aire atrapado dentro y te duele, y que cuando bostezas, se elimina la molestia. ¡Órale! ¡No sabía todo eso! Y son muchísimas lesiones. Pero, ¿qué crees? No solamente por eso. Pero, también, el exceso de humedad dentro de nuestros oídos puede provocar síntomas de una otitis. ¿Otitis? Otitis, que es una infección en el oído. Mira, esa palabra, otitis. Ah, otitis. Entonces, cuando tal vez te metes a nadar, o te bañas, si no dejas que tus oídos se sequen bien, puedes tener síntomas de una otitis. Entonces, fíjate que es mucho lo que tenemos que hacer para cuidar a nuestros oídos, a nuestras orejas. Sí. Pero, no solamente eso. Hay más cosas que nos pueden dañar. Por ejemplo, la cerilla. ¿La retiras con un hisopo? Sí, normalmente la retiro con un hisopo. ¿Y sabías que la cerilla no la debes de retirar con un hisopo? ¡Oh! Uno recuerda que acabamos de ver que los hisopos pueden dañar nuestros tímpanos. ¡Ay! ¡Es verdad! ¿Y por qué generamos cerilla? ¿Por qué le llamamos cerilla? No sé, ¿por qué? ¿Será mala? A ver, vamos a ver esta información de la no tan desagradable cerilla. Veamos. Porque realmente no es tan desagradable. Ajá. La cerilla no es en realidad cera. Se le llama así por la textura. Pero en realidad es una mezcla de células muertas del pabellón y del canal auditivo, con secreciones de las glándulas sebáceas y ceruminosas. La cerilla protege tus oídos. Su tarea es proteger la piel que está dentro del canal auditivo, porque una pequeña herida en esta zona puede causar una infección que provocará un terrible dolor de oído. La particular textura de la cerilla lubrica la piel para evitar las heridas, así como las células de defensa que contiene. Detienen a las bacterias antes de que comiencen una infección. La cerilla limpia tus oídos. La cerilla forma un escudo de protección que atrapa la suciedad, las células muertas de la piel y las bacterias. Cuando un tambor suena o la quijada se mueve, el escudo de protección se mueve hacia la entrada del canal auditivo, llevándose con él esos restos. El movimiento de la mandíbula también es el responsable de despegar la cerilla de la pared del canal auditivo, para que pueda ser enviada como desecho a través del orificio del pabellón auditivo. ¡Oh! Entonces la cerilla es realmente importante. No es tan desagradable porque nos ayuda a retener todo el polvo, la mugre o las bacterias que puedan entrar por nuestros oídos. Y al mismo tiempo la ayuda a lubricar por cualquier herida. ¡Oh! Sí, sí, es muy importante. Entonces no debemos removerle, mucho menos meter objetos puntiagudos a nuestros oídos. Oye, Alexia, y hablando de los oídos, de que tal vez nos pueden ocasionar una pérdida de la audición, ¿crees que un músico o alguien que se dedica a la música pueda componer canciones perdiendo la audición? Yo creo que sí, porque por lo menos así lo hizo Beethoven. ¡Exacto! Vamos a ver información, un ¿Sabías qué? de Beethoven. ¿Me acompañas? Sí, vamos a verla. ¿Sabías qué? A pesar de su exitosa carrera musical, la vida del compositor Ludwig van Beethoven estuvo marcada por su sordera. A pesar de ello, siguió componiendo y creando las que fueron quizá sus piezas más expresivas y conmovedoras. La sordera del compositor se ha vinculado con problemas intestinales, neuritis acústica, fiebre tifoidea o sífilis. El instrumento que tocaba Beethoven era el piano, así que para componer con él utilizó varios dispositivos que amplificaban el sonido y que asentuaban sus vibraciones para que pudiera sentirlas cuando los tocaba. La novena sinfonía, una de sus obras más complejas, la compuso entre 1820 y 1824, cuando había perdido casi por completo la capacidad de oír. ¡Guau! ¡Todo lo que hizo Beethoven! Y estaba perdiendo la audición, pero por las vibraciones que generaban esas ondas sonoras, logró seguir componiendo. Pero ya vimos que lo que nos puede dañar es muchísimo. Sí, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos cuidamos? Pero primero, ¿cómo identificarlo? Ah, claro. Porque nos puede dar monotitis u otra enfermedad, pero ¿cómo identifico que estoy teniendo una lesión en el oído? ¿Cómo? ¿Qué me dolerá o qué consecuencias traerá? ¿Lo vamos a descubrir? Sí, vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Signos de lesión. Síntomas de pérdida auditiva. Problemas para oír cuando hay ruido de fondo. Dificultad para oír sonidos agudos o notas musicales de alta frecuencia. Escuchar zumbidos u otros sonidos extraños, como silbidos o rugidos. Problemas para prestar atención o para seguir el ritmo de la clase. Sensación de tener los oídos tapados. Hablar fuerte. No girarse ante ruidos fuertes o no responder a una conversación. Puede traer también consecuencias como caerse o tropezar a menudo. Vértigo, que es una repentina sensación de mareo. También te puedes sentir inestable o desorientado. Puedes tener problemas para subir escaleras, levantarte sin caerte o andar sin tambalearte. Puedes sufrir náuseas o vómito, dolores de cabeza o fatiga. Estas últimas son de lesiones en el oído. ¡Ay, qué grave! Pero todavía puede haber algo más grave. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tenemos el tímpano. Yo te mencionaba de la presión, pero no solamente puede ser eso. El tímpano puede sufrir una rotura. ¡Ay! ¿Vemos más para prevenir esta acción? ¡Sí! Vamos a leerlo. A ver. Cuando tienes una rotura de tímpano, puedes tener los siguientes signos de lesión. Dolor de oído que puede disminuir rápidamente. Una secreción mucosa, llena de pus o con sangre del oído. Puedes sufrir pérdida auditiva. Puedes sufrir zumbido de oídos o acúfeno, también conocido como tinnitus. Sensación de que todo gira alrededor, que es el vértigo. Náuseas o vómitos como resultado del vértigo. Mira, podemos ver dos imágenes. Un tímpano normal y un tímpano roto. Pero a todo esto, Alexia, ¿cómo lo prevenimos? Hay diferentes acciones. La primera es no introducir objetos en los oídos. Mantenerse alejado de los ruidos molestos y fuertes. Bajar el volumen de la música. Y siempre ponerte un casco o el equipo protector adecuado en deportes o actividades donde existe el riesgo de experimentar golpes en las orejas o en la cabeza. Ejemplos de estos deportes pueden ser el fútbol americano, el boxeo, el béisbol, el patinaje, la lucha o el ciclismo. ¡Órale! Entonces tiene mucho que ver en cómo nos cuidamos, las acciones que hacemos, porque podemos romper un tímpano, causar una lesión en el oído. Pero no es la única forma como uno lo haga. O sea, que metas un hisopo o un lápiz, las tijeras o cualquier objeto punzante. También como lo veíamos en las primeras clases del sonido, hay sonidos que pueden lastimarnos. Y para eso traje otra vez esta tabla de los decibeles. ¿Te gustaría que la leyéramos otra vez? En cero decibeles tenemos el umbral de la audición. En diez decibeles, un ruido del campo. ¡Ay, qué agradable! A veinte decibeles es como si estuvieras escuchando en una biblioteca. ¡Ah, que casi no se escucha nada, ¿verdad? Todo en murmuritas, muy chiquitas. Una conversación normal, en un tono normal, está a cuarenta decibeles. ¡Ok! Cuando hay una aglomeración de gente, puede estar entre cincuenta o sesenta decibeles. ¡Ah, que es cuando escuchamos muchas personas así en la calle, en el metro, en muchos lugares! Y a pesar de que ya se escucha fuerte, todavía no es algo dañino para nuestros oídos. ¡Ajá! Una aspiradora, setenta decibeles. ¡Ah, que es más fuerte! ¡Eso sí la escuchamos más fuerte! Pero, por ejemplo, el tráfico, noventa decibeles. Y empieza aquí el problema, porque cuando estamos ya muy acostumbrados a ciertos ruidos, que los vivimos día con día, tendemos a pensar que está bien, que ese ruido no nos afecta o nos acostumbramos, cuando la realidad es que sí. Y digo, empieza el problema porque en cien decibeles tenemos una perforadora eléctrica. ¡Órale! Cuando ya tenemos cien decibeles, lo recomendable es que no estés más de quince minutos expuesto a ese sonido, porque si no, puedes tener una lesión en el tímpano. ¡Ay, no, no, no! Hay que cuidar mucho nuestro tímpano. Lo siguiente es un grupo de rock. Ciento diez decibeles. ¡Ah! Y ya para esta altura tienes que estar máximo un minuto. ¿Un minuto? ¡Un minuto! Y más arriba, un motor de avión en marcha, se escucha muy fuerte y está a ciento veinte decibeles. Por eso las personas que trabajan en los aeropuertos, en las pistas de aterrizaje y despegue, utilizan aparatos especiales para proteger sus oídos. Claro, porque es tanto el ruido que si ellos no lo protegen podrían hacer una ruptura de tímpano o tener algún otro tipo de lesión. Sí, no, no, no. Un avión despegando, ciento treinta decibeles. Y llegamos a lo que podríamos decir más alto, que es el umbral del dolor, en ciento cuarenta decibeles. Cuando tú escuchas a esta intensidad algún sonido, provoca dolor. Ya no es algo que escuches realmente, sino algo que te va a doler, porque está causando una herida muy grave en tu oído. Entonces podemos ver cómo todas estas medidas ya aprendimos a diferenciar los sonidos, pero también aprendimos a cuidar a la parte de nuestro cuerpo que nos permite escuchar. Y que si bien lo sabemos y no lo cuidamos, podemos tener una pérdida parcial auditiva o hasta una pérdida auditiva total, permanente. Ay, no, no, profe Siquiel. Hay que recordar todo lo que vimos el día de hoy, niñas y niños, de escuchar la música a un volumen adecuado, no introducir objetos, no tratar de retirarnos la cerilla. Tal vez cuando tienes exceso de cerilla, ¿qué les recomendarías? Por ejemplo, yo les diría que fueran a un doctor, porque nadie más especial que yo es para saber todo lo de nuestro cuerpo y cómo ayudarnos. Es verdad. Pero podemos ver entonces que tenemos muchas medidas que tomar de aquí en adelante para cuidar nuestros oídos y no tener una lesión. Es verdad. Porque fueron demasiadas lesiones, Alexia. Sí, demasiadas lesiones y algunas las podemos evitar nosotras y nosotros y otras es necesario estar atentas y atentos sobre los que escuchamos, no exponernos a ruidos tan fuertes si no tenemos protección adecuada. Entonces hemos visto con todas estas clases de sonido, el tono, el timbre, la intensidad, cómo viaja el sonido por medio de ondas, en qué medios, cómo se mueve, vimos hasta en música, cómo son los sonidos, en los animales y ahora vimos hasta sus usos en los humanos, que hay sonidos que no escuchamos pero que ocupamos. Qué sorprendente es el sonido, creo que se va a volver uno de nuestros temas más favoritos. Ya es uno de mis temas favoritos. Muchas gracias, profe Ezequiel. Gracias a ti, Alexia. Vaya que hemos disfrutado y aprendido en estas clases, ¿verdad, niñas y niños? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la clase de Ciencias Naturales de tercero de primaria. El tema fue Cuidemos nuestro oído. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, vamos a una pausa activa. Pónganse de pie y vamos a movernos un poquito. Un poquito vamos a movernos. Nos vamos a estirar. Sí, a estirarnos. Ay, ya me hacía falta. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. No ventamos. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tenga. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda. Y elevamos talón. Derecha. Y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Momento de jugar. Tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta. Ven a participar. Hay cinco segundos. Vamos a contestar. Hola. ¿Listos y listas para una cápsula más de Aprende Rápido? Sí. Mencionaremos la pregunta y opciones de respuesta. Enseguida contarán con cinco segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático es gramática. ¡Iniciemos! ¿Qué tipo de sustantivos indican el lugar de origen de las personas? A. Gentilicios. B. Natalicios. C. Patronímico. La respuesta correcta es A. Gentilicios. Los sustantivos gentilicios indican el lugar de origen de las personas. El cual puede ser un pueblo, ciudad, provincia, región, estado o país. Algunos ejemplos son. De país. Francés. Japonesa. Mexicano. De estado. Nayarita. Sonorense. De región. Sureño. Norteña. De ciudad. Leonense. Culiacanense. Hermosillense. ¿Cuáles son los gentilicios que indican sus lugares de origen? Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprender Rápido. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx